de los casos de feminicidios en Antioquia. De un total de 83 mujeres asesinadas en el departamento, el 57% de estos hechos es tipificado como feminicidio. Linda, y escuchen esto, las autoridades indican que en la mayoría de los casos, los ataques provienen de hombres con quienes las víctimas sostuvieron relaciones sentimentales. Según el informe del Observatorio de Feminicidios, en lo corrido del año, en Antioquia se han registrado 83 asesinatos de mujeres, 48 han sido categorizados como feminicidios, 23 de estos fueron cometidos en el Valle de Aburra. Antioquia siempre está disputando el primero o el segundo lugar con el Valle del Cauca, en términos del mayor registro, hasta julio estamos en el segundo lugar con ese registro. Debajo del feminicidio hay un montón de violencias que se viven en el cotidiano, que siguen haciendo que la ciudadanía para las mujeres sea un pendiente, que nosotras tengamos en el espacio público y en el espacio privado unas afectaciones que nos dificultan y que nos ponen limitaciones y barreras para poder decir que somos ciudadanas plenas. Para las analistas, la situación es preocupante, principalmente porque las víctimas en su mayoría han sido mujeres jóvenes que dependen de la economía informal y se encontraban en condiciones precarizadas. En la mayoría, digamos, de los feminicidios, las mujeres víctimas son mujeres que están en condiciones económicas, en términos materiales, mucho más empobrecidas y precarizadas. Incluso, por ejemplo, en este año llevamos 22 feminicidas de mujeres migrantes venezolanas. Según la Secretaría de la Mujer, el Departamento de Antioquia, a través de la línea 123 Mujer Metropolitana, en este mismo periodo de tiempo, se ha salvado la vida de 419 mujeres que estuvieron en riesgo crítico de feminicidio. También se ha servido la seguridad en los